A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 17 de junio de 2021 y están en sintonía de Informe RCR, visión matutina, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Ulitz Arkaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto, de inmediato comenzamos con las informaciones. Amnistía Internacional, urgió el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a tomar una decisión rápida en el caso de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y no someter a las víctimas a la incertidumbre de un interminable examen preliminar. En Venezuela, Amnistía ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del gobierno o de grupos de civiles armados progubernamentales, muchas de las cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad y esperábamos una decisión de su oficina que concluyera su examen preliminar antes de hoy, comunicó la secretaria general de la prestigiosa ONG, Agnes Calamart, en una carta abierta este miércoles, luego de que la Corte Penal Internacional postergara el anuncio sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país. Por su parte, el abogado especialista en ciencias penales y criminológicas y defensor de presos políticos en Venezuela, Omar Mora Tosta, se mostró confiado de que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional emitirá muy rápido un pronunciamiento sobre la apertura de una investigación en torno a los posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Tenemos que darle un voto de confianza porque es una persona que tiene una trayectoria impecable dentro de la justicia internacional y le va a tocar, porque ya no, esto no va a admitir mayor demora, el emitir un pronunciamiento muy pronto acerca de las resultas a las que ha llegado esta, digamos, investigación preliminar o fase preliminar de la investigación para establecer la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, yo no tengo la menor duda, tengo, digamos, la mejor expectativa en que esto va a ser así y que muy pronto vamos a tener, digamos, una respuesta al objetivo del trabajo arduo de muchos que hemos trabajado allí con las víctimas de la represión y con los familiares de los presos políticos, de los que aún se mantienen privados injustamente y arbitrariamente de su libertad. En la opinión del jurista, los esfuerzos del régimen venezolano para demostrar que sí se están investigando los crímenes que figuran en el examen preliminar sobre Venezuela no impedirá una averigüación a fondo en la instancia penal internacional sobre la responsabilidad de la cadena de mando en los hechos que han sido denunciados. Ahora quieren demostrar que sí, que están haciendo las cosas, que están enunciando a tres o cuatro personas. Eso no va a evitar que se investigue la cadena de mando. Y les voy a explicar por qué. Porque todas las personas que están trabajando en la Corte Penal Internacional y en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son expertos en esta materia y han lidiado con regímenes autoritarios en muchas partes del mundo. Entonces no es una novedad que un régimen de esta naturaleza pretenda encapsular la responsabilidad penal en ciertos asuntos para evitar que se investigue la cadena de mando o para procurar una impunidad. Eso no va a ocurrir porque estas personas están completamente convencidas de lo que pasa y ha pasado aquí en el país. En otras informaciones, el vicepresidente de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, confirmó 1.341 nuevos casos y 21 víctimas mortales producto del COVID-19 en las últimas horas en el país. El total de contagios se ubicó en 255.457 y el de fallecidos ascendió a 2.886. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que la variante Gamma originada en Brasil es la más predominante en Venezuela y solicitó al G7 priorizar la donación de vacunas a los países más necesitados, tal y como lo aseguró el director de Emergencias en Salud del organismo, Ciro Ugarte. La información disponible que se cuenta al momento indica que la variante Gamma es la más predominante en todo el país y que se ha detectado la variante Alfa en Apure y Varinas. Ambas son variantes de preocupación. En Carabobo, un quinto residente del hogar de ancianos, San Vicente de Paul, murió con síntomas de coronavirus. Así lo confirmó el presidente del Colegio de Enfermería de la Entidad, Julio García. Esta víctima fue identificada como Sergina Ríos Martínez y falleció en el Hospital Rafael González Plaza de Nahuanagua, al que fue trasladada junto a otros dos ancianos la tarde del domingo 13, una vez examinados en el Centro de Diagnóstico Integral de la Sidra. Estas muertes comenzaron el lunes 7 de junio con Alfonso Trujillo, mientras que su hermana, Mercedes, falleció el día siguiente. Se conoció que ellos dos tenían pruebas positivas de COVID-19. Desde ese momento, varios residentes presentaron síntomas de coronavirus y Sor Carmen Prada, religiosa que trabajaba en el asilo, murió el jueves 10 de junio, tal y como lo reseñaron portales informativos digitales. Por su parte, estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo pidieron abrir una discusión sobre los retrasos de los periodos académicos producto de la pandemia de COVID-19 y destacaron la necesidad de profesionales sanitarios graduados en las actuales circunstancias que atraviesa Venezuela, tal y como lo indicó el delegado de cuarto año de la Facultad de Medicina, Damián Fernández. El personal de salud tiene vital, digamos, relevancia en cuanto al trabajo que desempeña en los centros de salud, ya que la Carabobo siempre se ha caracterizado por la calidad de sus profesionales y es por eso que hacemos el llamado tanto a las autoridades como al gremio docente que nos ha apoyado infinitamente en toda esta lucha que hemos llevado. Por eso sabemos que juntos podemos lograr la solución que estamos proponiendo, ya que no es nada descabellado y en base a todo el apoyo que hemos recibido en todo este tiempo, tanto con el tema de las vacunas, con el cambio a la modalidad online que ha demostrado ser muy eficiente sin sacrificar la calidad. Sabemos de primera mano que trabajando juntos, logrando un espacio para la discusión en donde se nos garantice que podamos conseguir un acuerdo beneficioso para todas las partes, lograremos el objetivo y finalmente podremos cumplir con nuestra meta que es regresar y ayudar en donde más se nos requiere, que es en los centros de salud como futuros profesionales. En materia internacional, la Policía Nacional de Perú evitará que las manifestaciones políticas que se vienen realizando en el centro de Lima entre simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre afecten el proceso de vacunación que se lleva adelante a través de diversos centros de vacunación instalados en la capital, según lo informó el ministro del Interior, José Élice. El funcionario dijo que, en principio, está prohibido que las manifestaciones se realicen cerca de los centros de vacunación y, si ello sucede, la Policía Nacional está lista a impedirlo. Estamos poniendo en primer lugar el proceso de vacunación, es decir, evitando que cualquier movilización de cualquier tipo obstruya el proceso de vacunación que debe ir mejorando cada día. Señaló y llamó a las organizaciones políticas a evitar aglomeraciones. Por su parte... ...a las organizaciones políticas que están participando en esta parte final de la contienda electoral, a los líderes de las organizaciones políticas que, por favor, pidan a sus militantes y simpatizantes o seguidores que se abstengan de congregarse, de reunirse en estas manifestaciones porque son peligrosas para el desarrollo de la pandemia. Este tipo de aglomeraciones promueven el contagio, atentan, obviamente, contra las reglas del estado de emergencia, más aún en la parte sanitaria, que es la más importante en este momento, y justamente se realizan contra todas las recomendaciones que hay para evitar el contagio del COVID-19. Entre tanto, la policía de Nicaragua hallanó el miércoles la casa del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, uno de los 16 opositores detenidos en las últimas dos semanas, según informó su hija, Cristian Tinoco, quien a través de un video transmitido en redes sociales pidió ayuda con desesperación en un país que atraviesa una profunda crisis sociopolítica. Ahorita, a la casa de habitación de Víctor Hugo Tinoco, Jonseca de la familia Tinoco Parrales, aquí habemos solo mujeres, estoy yo que soy una paciente con cáncer, estoy yo que soy una paciente con cáncer, está mi abuelita, que es una señora de 90 años, que está en una silla, que está en una silla aquí, ¿verdad? Y vienen los agentes policiales. Mi mamá que es artrítica, decíle. Solo vemos mujeres, mi mamá que tiene 65 años, y solo vemos mujeres aquí. Así que viene, viene la policía, por favor pedimos ayuda, pedimos ayuda, pedimos a los medios de comunicación, por favor, que se presenten. En otras informaciones, China anunció ayer que el lanzamiento al espacio de la nave tripulada Shenzhou-12 fue un completo éxito, momentos después de su despegue desde el centro de lanzamiento de satélites de Xiujan en el noroeste del país. El despegue fue según lo previsto y los paneles solares se despelegaron correctamente. La misión ha sido un completo éxito, afirmó Shang-Chi-Fen, director del mencionado centro de lanzamiento, tras verse las imágenes retransmitidas en directo por la televisión estatal CGTN. Pasamos a la materia económica. El Banco Central de Venezuela reportó un resultado de 28,5% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de mayo, lo que significó una tasa superior a la de abril, cuando cerró en 24,6%. Indicó el ente emisor que la variación acumulada de la inflación en los primeros cinco meses del año fue de 264,8%, mientras que el aumento anualizado entre mayo de 2020 y mayo de 2021 continuó mostrando una tasa de cuatro dígitos y se ubicó en 2,719,5%, por lo que Venezuela se mantiene en el escenario de hiperinflación en el que entró en noviembre de 2017. Los datos oficiales de mayo son superiores a los del Observatorio Venezolano de Finanzas, que había estimado una variación de los precios de 19,6% impulsado por el aumento en el grupo de servicios del hogar. En otras informaciones, el 89,4% de las empresas vinculadas a los servicios, construcción, alimentación y otras áreas en Venezuela tienen problemas para adquirir combustible, según una encuesta difundida este miércoles por el Observatorio Digital de la Productividad de Fede Cámaras. La expresidenta de Consejo Comercio, Cipriana Ramos, explicó que la escasez de gasolina y gasoil afecta a toda la cadena productiva en el país. No solamente la afectación del combustible es para el transporte, es para el transporte, pero además también es para las fábricas que tienen máquinas que trabajan con diésel o gasolina, es para la agroindustria, es para la siembra, es para el orbeño. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas de la mañana. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en 71 dólares con 74 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en 73 dólares con 95 centavos. Pasamos a la materia deportiva. El venezolano José Altuve se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en conectar un Grand Slam de oro y luego iniciar con un jorrón el siguiente juego de su equipo este miércoles. Menos de 24 horas después de haber conectado un Grand Slam para dejar en el terreno a los Rangers seis carreras a tres la noche del martes, el pelotero mantuvo el paso el miércoles en el segundo partido de la serie ante Texas al abrir la primera entrada de los Astros con un funrón al jardín izquierdo. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.